Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Amigos y amigas, ¿qué tal? Como siempre es un gusto compartir en torno al Pan de la Palabra que nos ofrece la liturgia cada día. Y así como nos vamos acercando a la Semana Mayor, la Semana Santa, también entendemos cómo la situación de Jesús cambia. No se le reconoce propiamente como el Mesías. Quienes le rodean se han olvidado de aquello que anunciaron los profetas, aquel sufrimiento, aquel padecimiento del siervo de Dios que definitivamente se hace realidad en Cristo. Y por eso la pregunta que surge hoy en torno a Jesús según el Evangelio de Juan es ¿Quién es Jesús? Y propiamente nosotros tendríamos también que preguntarnos ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? De qué manera nosotros entendemos su misterio y hasta qué punto nosotros nos identificamos con Él que está dispuesto naturalmente a ofrecer su vida por nuestros pecados para salvarnos. Por eso es el momento de entrar en el gran misterio de Dios. Es el momento de dejarse interpelar por esa palabra que nos va ofreciendo día a día la liturgia. Que esa palabra nos guíe, que esa palabra nos anime y que esa palabra signifique para nosotros gracia y bendición, así sea. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo.